No hizo claro que sí, bienvenidos a todos aquí a los amigos de la cuadra en YouTube Recuerdense siempre suscribirse y darle a la campanita para poder recibir todas las notificaciones de los amigos de la cuadra con DJ Papu Vamos DJ Papu con muchas complacencias y éxitos, bendiciones a todos en Campero 124 a Tío Meme, al Gato Volador y a DJ, DJ Papu Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te vi todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo en ti Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor DJ Papu ¡Gracias! 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 Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá me iré A nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios DJ Papu DJ Papu Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos Quedarme contigo Fundirme en tu ser Amanecer siendo el sol De tus baños De tus baños Amanecer junto a ti Amanecer Quiero, 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 quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Sembrarte tierra prometida Que un soplo de vida te haga florecer Amanecer dando gracias al cielo Y anochecer junto a ti Anochecer Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Solo porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname DJ Papu Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Y me diste amor Y me diste amor con las complacencias Hoy no cierro de nada Mis pregones Mi alma reclama de ti Miralos Mi mineral Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde DJ Papu Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te detrás DJ Papu He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mis corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Que está a mi lado La mujer siempre buena A mí me quería Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto Que engañas Si mientes Como ninguno Mi alma reclama Reclama Con llanto ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenía Amor ¿Por qué? Si yo era El mejor Hoy estaba Solo Solo, solo No tenía Nada Nada, nada, nada Hasta hoy Comprendo Que todo se paga Hasta hoy Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo Así que hoy Te va DJ Papu Ella no Me quieres Qué poca suerte Tuve contigo Más es Tu voluntad Y no te detendré Y no te detendré Ni te pediré Ay, que te quedes Siempre creí en ti Y me fallaste Tú me fallaste Tú me fallaste Más Que le voy a hacer Así es la vida Pero no hay Pero no hay Que llorar Mejor olvidar ¿A quién te paga ¿A quién te paga mal? ¿A quién te paga mal? Y yo Con un suspiro Hoy solo digo Que poca suerte Tuve contigo DJ Papu El día Que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca Lo he negado Con saña Me lograste Enloquecer Y yo Caí en tu trampa Ilusionado De pronto Todo aquello Se acabó Faltaste A la promesa De adorarnos Me hundiste En el olvido Por creer Que a ti No llegarían jamás Los años Por tu maldito Amor No puedo terminar Con tantas penas Con tantas penas Quisiera Reventarme Hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya para qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida DJ Papu Recuerdo los momentos Tan bonitos La noche que los dos Nos conocimos El gusto nos enteró Por la mirada Y del amor Un gran derroche Lo que hicimos Recuerdo que nos fuimos Caminando Buscando obscuridad Como los gatos Queríamos alejarnos De la gente Y hacer de nuestro encuentro Algo muy grato Nos estorbó Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas Se cayeran La noche estaba fría Porque nevaba Pero de nuestro amor Se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos De que a tu manera Me quisieras La noche estaba fría Pero nosotros Hicimos del invierno Primavera DJ Papu Que mala Que mala Fuiste conmigo Yo aceptaba En la vida Sufrir Y todo enfrentar Pero contigo No puedes Hacer por mis sentimientos Un papel que llega el viento Que sube y que cae Cuando quieres Y tú lo sabes Conoces tanto de mí No has dicho lo que me duele En el alma Y te esperas Que me mentirás Y te lo digo Sin más orgullo No te perdí Porque nunca Que tu bello En cambio Era todo tuyo Pero que mala Y aunque de veras Te quiero Comprendo que Donde no hay peor Tampoco hay amor Sincero DJ Papu Que se oiga ese cordión Ramiro Y cerré Cerré las puertas De mi alma Para que no se metiera Solo quería besarte De los labios para afuera ¿En dónde estuvo ¿En dónde estuvo La falla? ¿En qué momento El descuido La derro por una palabra Se metió Se metió Por un suspiro Y ahora Que vuelvo a verla Yo que le cerré Cerré las puertas Para que no se metiera Ahora con todo el alma Cerré las puertas De mi alma Para que no se saliera Que las voy a repachar Para que nunca me dejes DJ Papu Voy a cantarla La canción más triste De mi repertor Que me haga llorar Que me recuerde Que tú te has ido Que me recuerde Tu amor perdido Y que mi corazón Sangrado está Pues está mal herido Les voy a contar La pena que cargo Aunque sé que a ustedes No les va a importar Porque la quise Con todo el alma Y se marchó Robándome La caja DJ Les pido Por favor Compartan mi dolor Agúdenme a olvidarla Quiero que canten Quiero que canten Conmigo Quizás ella esté Escuchando Tal vez Te conduele Un poco Oír que canto Llorando Quiero que canten Conmigo Al fin que nada La perdemos Que ella escuche Mis tristezas Que yo olvidarla No puedo Quiero que canten Conmigo Quizás ella Quizás ella esté Escuchando Tal vez Te conduele Un poco Oír que canto Llorando Quiero que canten Conmigo Al fin que nada La perdemos Que ella escuche Mis tristezas Que yo olvidarla No puedo Voy a cantar DJ Papu Oír A Do Do Be Let Oír Do